Bueno, les comentaba que esta, de aquí se ve mejor la plaza, de aquí de San Cristóbal, municipio de Jocotepec. ¿Qué les parece? Muy hermoso pueblo. Tendremos que, que ahorita vamos a visitar el, vamos a visitar el templo para que lo vean. A ver, ¿qué les parece, mis amigos? Gracias.